Había una vez, un hombre maravilloso que vivió en estas tierras, Jerónicus Django. ¡Feliz Navidad! ¡Muy feliz Navidad! Django, lleva 30 años prometiéndome algo sensacional. Necesito más tiempo. O consigue el dinero que el banco le prestó para Navidad, o nos muestra el invento revolucionario que nos prometió. Lo voy a perder todo. ¡Abuelo! ¿Qué está pasando? Tenía una vida perfecta. Mi maravillosa familia y una tienda mágica. Hasta que un amigo robó todo. Pero no consiguió esto. Señorita, si algo sé sobre tu abuelo, es que Django es sensacional. Soy... ...Body. ¡Me hizo volar! Si consigo ese juguete, seré imparable. Esa prueba de tontos. ¡Tú eres la prueba! ¡Deja que existen los tontos! ¡Tontos, tontos, 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 tontos! ¡Tontos! Únicamente aquí, siento en mi corazón que por fin tengo un hogar al que pertenezco. Hay que traer a Bodhi de vuelta. Sé lo que es perder cosas. Pero la magia está en lo que aún tienes. ¡Fuera del camino! ¿Están bien? ¡No! ¡No! No importa quién eres. No importa qué haces. La magia vive dentro de ti. ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Tengo el momento! ¡No pierdas tiempo! ¡Eso!